Lectura del Santo Evangelio según San Juan Y las ovejas reconocen su voz Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen Porque conocen su voz Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir Por eso añadió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos Pero mis ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta Quien entra por mí se salvará Podrá entrar y salir y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Palabra del Señor Estaba en una casa hace mucho tiempo Y la mamá a los perritos les daba órdenes A ella le hacían caso de una manera o de otra Pero cuando el esposo les hablaba, aquellos perros eran muy obedientes Y yo me quedé escuchando qué era lo que hacía el esposo Y cómo se dirigía a los perros Entonces yo dije, ya sé cómo dominar a estos perritos Tenía que decirles, siéntate, acuéstate, tráeme la pelota Cada una de esas frases en inglés Siéntate, sit, slow down, down, down Give me the ball, tráeme la pelota Pero aquel animal cuando yo le hablaba Se me quedaba como viendo diciendo Y esto de qué va, de qué va Y entonces me dijo el esposo Mira, es que no sólo consiste En que tú les hables y les digas la palabra mágica Sino que también reconocen la voz Los perros, ustedes saben No ven, no reconocen al amo por la vista Lo reconocen por el olor o por la voz Por eso cuando llega un extraño a una casa Lo que primero hace el perro es acercarse ahí a los pies A ver si huele como huele la familia Y si no, pues para irse acostumbrando A aquel olor del nuevo visitante En aquella casa, como soy un visitante bastante frecuente Los perros no me ladran Pero no me obedecen tanto, tanto Al único mandato que logré que me obedecieran es Give me the ball Como que divertirse, si les encanta Cuando el amo está, más bien están pendientes De qué dice el amo Como cuando uno le pregunta una cosa a una niña O a un niño Y al lado está su mamá Ayer le estaba preguntando a una niña ¿Tú quieres ser feliz? Y en vez de responderme Se puso mirando a su mami Como diciendo Tengo que preguntarle a mi mami A ver si me deja ser feliz Pues a aquellos perritos también pasaba lo mismo Pero la palabra y respuesta que yo logré entender Es que escuchan y reconocen la voz de su amo No es tanto lo que dice Sino el tono y la voz del amo En cierta manera Nos pasa lo mismo con papá Dios Papá Dios ¿Cómo lo reconocemos? Porque Escuchamos unos mandatos Venidos de él Que también nos pueden venir de otro lado Nos pueden venir de nuestros hijos Nos pueden venir de un padrecito Nos puede venir de una circunstancia Pero a lo mejor no escuchamos esas palabras Tienen que venirnos de la voz de papá Dios Por tanto Jesús Viene a decirnos A quien hay que escuchar En esta semana La podemos llamar la semana del buen pastor Vamos a seguir la semana Hablando del buen pastor Porque es importante que descubramos al buen pastor El problema del mundo es por eso Porque andan siguiendo a un montón de personas Que no son buenos pastores ¿Qué hay que hacer para seguir a un buen pastor? Primero distinguir ¿Quién es el buen pastor? Porque pastores Hay muchos Miren que a mí me llaman pastor Y si nos vamos a cada esquina En cada esquina hay pastores Entonces ¿A quién hay que seguir? Jesús aquí nos dice El verdadero pastor Es aquel Que conoce Y que las ovejas Lo conocen Por la voz ¿Cómo puedo reconocer a Dios? Esto es bien sencillo Si yo sigo la voz de Dios Todo se me va a hacer simple ¿Y por qué entonces nuestra vida la complicamos? Porque no andamos oyendo la voz Del pastor ¿Cuántas personas yo les digo Muchas veces que la vida Se nos llena de telarañas Porque andamos siguiendo miles de cosas Nos preocupa ¿Qué piensa la vecina, el vecino? Y nos preocupan los comentarios ¿Cuántos odios, rencores En nuestro corazón Hay? Y todos nacidos Porque la comadre dijo Que yo no sé qué La suegra dijo Que yo no sé qué Y miren que sencillo Escuchar la voz de Dios ¿Qué te dice Dios? Dios te dice Que Él Es el único juez Y que nadie Debe juzgar A nadie Que con la misma vara Con que tú juzgues Vas a ser juzgado Es la voz de Dios Estaba hablando Con una persona ayer Y tenía este problema Como muchos de ustedes Tienen este problema Que les preocupa más Lo que piensan los demás De ustedes La niña era lo mismo Que le pregunté ¿Quiere ser feliz? Y le andaba preguntando a su mamá Como si ella no supiera Cómo ser feliz ¿Cómo ser feliz? Pues siguiendo la voz de papá Dios Que significa Hacer lo que Él me pide Cuando alguien hace un comentario Y habla mal de mí Y me critica Es bien sencillo Resolver el problema Si aquella persona me critica No me preocupa Para nada Ni me debe preocupar Para nada Lo que todo mundo Piense de mí Y mi vida Entonces se simplifica Si ustedes Hicieran caso De esa frase Que alguna vez Les he dicho Después de lo que Dios Piense de mí Todo me viene guango Después de lo que Dios Piense de mí Y yo sé lo que Dios Piensa de mí En cada instante Por tanto Si alguien Anda diciendo Un comentario Sobre mí Y es verdad No me tiene que preocupar Yo ya lo sabía Alguien me dijo un día Padre Anda diciendo Que usted está loco Pues no te preocupes Que mi hermana Ya cuando era niño Me lo decía O sea que No es nuevo para mí No me preocupa Sin embargo A nosotros a veces Si nos preocupa Lo que dicen los demás Pues si es verdad Corrígelo Y si no es verdad Y lo andan diciendo ¿Para qué lo crees? Si no es verdad Y tú lo sabes Que no es verdad Entonces Si empiezas a creerlo Quiere decir Que te preocupa más Lo que piensan los demás Que lo que piensa Dios La voz de Dios La estás escuchando Y Dios te dice ¿Cómo eres tú? En cada instante Es como si tú vas al espejo Oye Cuando tú te presentes al espejo ¿Cómo te dice el espejo? Oye Si pesas 200 libras No te va a decir Tú eres la más flaquita del mundo Eso lo va a decir el espejo Te va a decir simplemente Bueno Si quieres ser la más flaquita Pues empieza por cerrar la boca Cuando comes Pero no te va a mentir el espejo Así tu conciencia No te va a mentir Y la voz de Dios Ahí está Por tanto ¿Quieres seguir al buen pastor? Escucha su voz Después dice el evangelio Que la otra forma Como se descubre al buen pastor Es que el buen pastor A cada uno de nosotros Nos llama por nuestro nombre A cada uno de nosotros Es como nuestra mamá Yo recuerdo en una escuela Los niños me conocían perfectamente Y sabían exactamente Cómo brava Porque los niños Lo estudian a uno perfectamente Así es de que entonces Le dije a este niño Paco Porque no andaba haciendo las cosas bien No me escuchó Entonces le dije Ramírez Tampoco me escuchó Entonces le dije Oye tú Cuando le dije Oye tú Y con seriedad Me dice Ya ni por mi nombre me reconoce Ni por mi apellido Me llama simplemente tú O cuando el padre ya dice simplemente Oye tú Uff Espérate Es como la mamá Que conoce perfectamente a sus hijos Que les llama por su nombre A veces Ni siquiera le llaman por su nombre Les tira una miradota Que con esa miradota Los congela Diversas formas de hablar ¿Conoce sí su nombre? Sí Pero también sabe usar otro medio Para poder mandar El buen pastor es así Y el ejemplo lo tenemos en Jesucristo Que llama Pedro Le llama Simón Y algunas veces le llama Satanás Apártate de mí Depende qué le quiere decir También a los fariseos le llama Nicodemo Le llama también Simón Pero también le llamaba hipócritas Sepulcros blanqueados Depende qué mensaje quería decirles Con el nombre lo transmitía Con la palabra que usaba Para dirigirse a ellos Y así es papá Dios con nosotros Pero cuando el demonio nos habla El que no es pastor Entonces el demonio nos habla Y nos dice Tú eres la persona más bella Nunca nos dice la verdad Es el arte del demonio La mentira Pero papá Dios es claro Y su voz es también clara Pero también además El buen pastor Va adelante de nosotros Nos saca Nos lleva a pasear Estaba diciendo una mamá Que sus hijas Se quejaban ante el papá Y se quejaban Porque pues el papá Cuando eran las niñas Niñas Y los niños más chiquitos Eran niños chiquitos Entonces llegaba el papá Y se divertía con ellos Y estaban contentísimos Que era un grande papá Pero las niñas crecieron Y las niñas Pues ya cuando llegaba el papá Decían Ay papi Llévanos a pasear Y ya el papi Eso de pasear Pues le resultaba Un sacrificio extra Mira a lo mejor Nada más las llevas Y paseas Las llevas por ahí Lo que quieren es Que tú les compres Algún helado Y que estén por ahí Y luego regresas Y cuánto te gastaste Pero mira Pero ya van a estar Las niñas contentas Y van a irse a la cama Contentas Y van a descansar Y van a decir Que tú eres el papá más grande Qué verdadera Ese comentario de la mamá Y como él todavía No se convencía Le tuve que convencer yo Mire pues Es que estas niñas Ya son adolescentes Y usted todavía No ha crecido Y usted tiene que crecer Con ellos Con sus hijos Se divertía muy bien Cuando eran niños Sus hijos Y se divertía con ellos Y se la pasaba en grande Pero ahora que ya han crecido También usted tiene que crecer Y darse cuenta Al crecer Que si se trata ya De estar con un adolescente Tiene que comprender Que el adolescente Ya no es igual Y si usted mantiene Al adolescente contento Pues el adolescente Crecerá contento Y usted seguirá También contento Y contento el pastor Y también contenta Las ovejas Ah Pues no me había dado cuenta Pues empieza a darse cuenta Descubrimiento maravilloso Hay que crecer Y el pastor Crece con las ovejas Sabe que necesitan Salir Y las lleva afuera Y no solo las lleva afuera Va adelante Y ando a las ovejas A pastos A comida A lugares A descansar Esto es el buen pastor Así es Dios Que hermosis Tener un Dios así Y pensar que a veces Andamos detrás De pastores Que no son pastores Y siguiendo voces De asalariados Que no son pastores Y que solo se buscan A sí mismos Y se aprovechan De las ovejas Por tanto Que hay que hacer Reconocer la voz Del pastor ¿Ustedes reconocen La voz de su mamá? ¿Verdad que sí? Miren que a mí Me reconocieron Nada más entrar Si saben Cómo camino Dicen Ah esos pasos Son del padre Salvador Seguro Mira si es Pues si ya me reconocen También reconocen A su mami Pues igual Entonces Nosotros tenemos La voz de Dios En nuestra conciencia Hay que escucharla siempre ¿Para qué? Aquí está el secreto Porque Dice Jesús Porque quien entra Por mí Viene Para tener vida Y abundante Yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Yo he venido Para que ustedes Sean felices Así de que Si no quieren ser felices Allá ustedes Pero la verdad Yo les puedo decir Que mi vida Toda entera He vivido siempre La alegría De la entrega A Jesús Desde mi casa Mi padre siempre Era alegre Y cuando me fui Al seminario La única cosa Que me dijo Ya me la han oído Me dijo Si vas a ser Un cura triste Mejor ni te vayas Porque un cura triste Es un triste cura Así de que Si ustedes van a ser Católicos Amargados Oh Mejor cámbiense de chaqueta Que hermoso es Tan sencillo Como decir Señor Yo quiero escuchar Tu voz Hoy Mañana Y siempre Y siempre